Bienvenidos al canal de Youtube de la página web www.lafortalezadelasoledad.es Hoy vamos a hacer la reseña del cómic número 3 del nuevo universo DC de Superman, el nuevo 52 con guión de Graham Morrison y dibujos de Rex Morales, James Hunt y Ricky Bryan. En el número anterior recordad que veíamos a Superman atrapado en unas instalaciones de gobierno haciéndole todo tipo de pruebas el propio Lex Luthor y cómo logró escapar Superman en el último momento y cómo el sargento John Corbin decidió someterse a la transformación de Metalo. Y en el número 3, Clark tiene un sueño en su humilde apartamento de alquiler. En el sueño aparece el recuerdo de cuando era un bebé en Krypton y los momentos finales antes de despegar en su nave. Vemos a Yorel comunicarse con Lara telepáticamente. Vemos a Yorel que aunque habían hecho predicciones sobre la reciente actividad sísmica irregular de Krypton es demasiado tarde y el planeta empieza a autodestruirse. La conciencia científica de Krypton que controla el planeta, el conocido Grechner, hace despertar unos rubores que deciden recolectar los artefactos más importantes ante la destrucción del planeta. Vemos como Yorel y Lara huyen con el pequeño Caleb a un extremo del planeta justo antes de explotar y es cuando Clark despierta en su apartamento. La policía entra en el piso de Clark y lo registra. Parece que Clark es una especie de enemigo público, gracias a los artículos que escribe en su periódico. Y se adentra en la corrupción de Metrópolis y realiza una poderosa crítica social. En las piñetas siguientes vemos como Clark se reúne con su amigo Jimmy Olsen en una cafetería donde también aparece Lois Lane. En la propia cafetería hay una televisión donde aparece Glenn Morgan que es el hombre en el que en primer número Superman intenta hacerle confesar. Y este habla de lo malo que es Superman. En Metrópolis se está generando un caldo de cultivo anti-Superman y cuando este aparece para salvar a una niña de ser atropellada es molestado y agucheado por las personas de Metrópolis. Y hace pensar a Clark abandonar su tarea como Superman. Como periodista Clark acude a una fábrica para realizar un artículo y allí se encuentra con Lois y Jimmy. Pero justo en ese momento de la fábrica surgen unos mini robots cosechadores que Clark recuerda que eran como los de su sueño en cripto. A todo esto vemos como John Corbyn, ya convertido como Metálogo, recibe los últimos ajustes. Justo en ese momento la inteligencia artificial toma posesión del cuerpo de Metálogo. Ya que Brainiac había hecho un trato con Lex Luthor y John Corbyn, ya como Metálogo, se levanta preguntando furiosamente por Superman. La historia seguirá en el cómic número 4. Mi opinión personal es que de los tres cómics que llevamos hasta el momento, este ha sido el mejor. Mucho más dinamismo y más acción. Vemos como Clark se pregunta a sí mismo qué debe hacer, si seguir como héroe o dejarlo. Espero que en las próximas ediciones de los cómics esta pregunta tenga respuesta y vaya creciendo la aventura y el miramismo que en este mismo cómic hemos visto. Recordad que podéis seguir toda la información de Superman en la página www.lafortalezadelasoledad.es y también en la página de Facebook que encontraréis el enlace en la web y en el blog. Un saludo, nos vemos en la próxima reseña. Un saludo.